En la situación tenemos la fortuna, hay dos, bueno en tres, pero el doctor Chaboya no va a venir, ahora tuvo que salir a un congreso, no va a estar presente, pero tenemos al doctor Carlos Ortiz y al doctor Julio Ángel García Espectia, que nos van a hablar del premio Nobel que recientemente fue dado y es sobre cosmología, ¿verdad? Teórica. Entonces, nos van a hablar y ya nos quiero hablar porque va a estar interesante y pueden hacer preguntas en cualquier momento, cuestionenlos. Bueno, salve. Soy Carlos Ortiz, para los que no me conocen, la práctica de hoy va a estar dividida en tres partes, la primera parte y la va a dar el doctor García Espectia, está relacionada con los fundamentos de la cosmología, yo voy a dar una descripción de los fundamentos de la cosmología moderna, que fue lo que impactó el reciente premio Nobel, bueno, en la mitad del premio Nobel. Posteriormente, yo voy a dar una práctica de cómo se puede desarrollarlo, cómo fue esta parte, cómo ganó el premio Nobel, todas las implicaciones que hubo, algunas de las implicaciones que hubo en el otro reglamento de este Nobel y otro Nobel, y posteriormente seguirá otra parte, que dará el doctor García Espectia, otra vez, con el futuro de la cosmología. Entonces, bueno, este premio Nobel, la mitad, es por el descubrimiento teórico de la cosmología física. Entonces, lo dejo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este póster nos lo dio Javier Chagoya, nada más es para ver cuál es la idea de este premio Nobel. Pero bueno, estamos muy felices nosotros como cosmólogos, porque fue un premio Nobel que era para toda nuestra comunidad en realidad. Y pues bueno, era una de las personas que para nosotros es muy importante debido a que nosotros aprendimos la cosmología gracias a Peebles. Entonces, les voy a platicar un poco, primero, qué es la cosmología para que les dé un contexto general. Después, como dice Carlos, les va a hablar acerca de Peebles y qué es lo que obtuvo. Y finalmente vamos a hablar un poquito del futuro de la cosmología. Y les vamos a más o menos a platicar un poco acerca de los extroplanetas, en lo cual nos vamos a estudiar. Pero por lo menos en la cosmología estamos, sí sabemos bastante de lo que es esta parte de la ciencia. Entonces, yo les voy a platicar primero la introducción a la cosmología. Y pues bueno, aquí están los premios Nobel, el Dr. Peebles. El Dr. Peebles tuvimos el chance de conocerlo una vez en Francia. Y pues bueno, es una eminencia de esta persona. Él nos enseñó, de hecho, cómo funciona la cosmología teórica. Y de hecho, es un premio Nobel muy importante porque eso significa que nosotros no necesitaremos en un futuro, por ejemplo, por ejemplo, nosotros los países pobres no necesitamos de un superaparatísimo. Con solamente generar teorías podemos ganar un premio Nobel. Entonces, es algo muy halagador para nosotros como países pobres. Y la parte derecha, son los premios Nobel, son cuartos, un cuarto, un cuarto para mayor. Y ellos trabajan en Genevieve, en Suiza. Y ellos descubrieron exoplanetas, fueron los primeros en descubrir exoplanetas. Y más o menos voy a dar una plática de cómo es la idea de descubrir esos exoplanetas. Entonces, como yo les estaba diciendo, los fundamentos de la cosmología, nosotros trabajamos la cosmología gracias a una teoría que fue inventada en 1915 por un físico alemán que se llamaba Albert Einstein. Y toda esa estructura de lo que es el espacio-tiempo y su contribución y sus igualdades con la materia, se puede comprimir en una ecuación que parece bastante sencilla, la cual está escrita en forma tensorial, del lado izquierdo es la estructura del espacio-tiempo y del lado derecho es la extensión del ejército-momento, el cual contiene la materia o la energía. Entonces, hay una relación una a la otra. Y entonces, la manera más simple de imaginar esa estructura matemática es una sábana, por ejemplo, a la que llamamos espacio-tiempo, y un objeto que curva ese espacio-tiempo. Entonces, toda esa figura está encriptada en esa ecuación, aunque parece bastante sencilla, no es tan simple, porque su estructura matemática se vuelve más y más compleja conforme nos vamos adentrando a conocerla. Entonces, la parte izquierda contiene lo que es el Ricci y el escalar de Ricci. ¿Entonces la filosofía esa no es espacio-tiempo? No, es materia. ¿Es materia? La materia curva el espacio-tiempo. Y toda esa estructura física, ese Picchu, está encriptado en esa ecuación que está en la parte de la B. Pero cada término tiene una información, por ejemplo, el G1, que se conoce como tensor de Einstein, tu estructura viene como la parte izquierda. Y cada uno de esos tensores también tiene sus partes importantes. Por ejemplo, la parte del tensor de Ricci se puede escribir en términos de algo que se llaman conexiones afines o símbolos de Christopher. Y cada uno de ellos son sumatorias y productos de los símbolos de Christopher y derivadas. Entonces, se vuelve más y más bien. Y cada uno de esos símbolos de Christopher depende de las derivadas del tensor métrico. Y cada uno de esos símbolos de Christopher tienen que ser insertados en las derivadas, multiplicados y sumados para obtener el tensor de Ricci. Entonces, la estructura matemática es más y más elegante. La métrica, que es la entidad fundamental del espacio-tiempo, viene como la ecuación de abajo, la cual tiene que ser derivada, multiplicar la derivada, insertar en las ecuaciones de Einstein y se vuelve un poco más interesante ese juego. Y el tensor de energía a momento está en términos de la lagrangiana, que es una parte fundamental también de lo que es la pierda de campos, y se puede deducir a partir de una derivada funcional del tensor métrico. Entonces, esas son las ecuaciones de Einstein. Son bastante violentas. Entonces, resolverlas no es fácil, no es nada fácil. De hecho, por ejemplo, para estudiar lo que son los agujeros negros rotando unos a los otros, tardaron alrededor de 60 años en producir una solución sobre las ecuaciones del campo de Einstein, porque su simetría es bastante compleja. Pero a nivel cosmológico existen muchas simetrías que ayudan a reducir la cantidad de ecuaciones diferenciales, y lo hacen bastante simple. Otro de los fundamentos muy importantes de la cosmología es el principio de homogeneidad de isotropía a nivel cosmológico. Esta es una imagen, no es un videito, tipo Disney, de imágenes de galaxias reales fotografiadas por telescopios. Entonces, cada uno de esos puntos que ustedes observan son galaxias completamente reales, y entonces nosotros estamos viajando a la velocidad más rápida que la velocidad de la luz, y estamos viendo toda la estructura que podemos fotografiar del universo. Si se dan cuenta, al final del video van a poder observar cómo es a grandes escalas nuestro universo. Es como un tipo de esponja, más o menos, o sea, si se dan cuenta. Como un tipo de redes neuronales. Y, por supuesto, las partes superiores e inferiores de la imagen, pues no tenemos fotografías, porque la galaxia nos estorba. Entonces, solamente podemos fotografiar hacia, por ejemplo, al lado izquierdo, al lado derecho de las galaxias del universo. Nosotros estamos exactamente en el centro, y la estructura a muy grandes escalas es bastante homogénea y es otro. Podemos utilizar, por ejemplo, ese principio para romper cimeterías, y para podernos meter dentro de las ecuaciones de campo de Einstein, y podernos hacer más simple todo el tratamiento. Entonces, es bastante útil ese principio, y es fundamental para poder hacer la cosmología que le llaman de background. Por ejemplo, ya lo final que quedó, se ve más denso en el centro, y así ya cuando se extensa se ve menos. ¿Es porque no alcanzamos a ver todo eso? Exactamente. Si, de hecho, más lejos, pues nos cuesta más trabajo observar. Entonces, es algo que le llaman radio de Hubble, que es hasta donde podemos ver, debido a que la velocidad de la luz es finita, entonces, aunque vayamos, o sea, se tarda un tiempo en llegar la luz hasta nosotros, entonces nada más alcanzamos a observar hasta cierta distancia en el universo. Entonces, una de las cosas principales de la cosmología es que el universo se expande, creo que ese tiene un sonido. Pero el universo se expande, o sea, en realidad, la estructura de cada galaxia, o cada clóspot de galaxia, es un objeto puntual, lo que cambia es el espacio-tiempo, el espacio-tiempo es un cuadriculado, en el que cada galaxia está sobre ese cuadriculado, y lo que en realidad se está haciendo más y más grande es el espacio-tiempo mismo. Si nosotros suponemos el principio de homogeneidad e isotropía, y tenemos la ecuación de Friedman asignada a ese principio, nosotros podemos resolver las ecuaciones de Einstein de manera muy, muy simple, lo cual nos da la ecuación de Friedman, que es la parte de abajo, en un universo homogéneo e isotropo, en el cual simplemente vemos la estructura como puntitos, ahí nada más, como galaxia sobre un background ahí de espacio-tiempo. Entonces, esa ecuación es una ecuación bastante simple, es de primer orden, si se dan cuenta, pero elevada al cuadrado significa que no es lineal, y en la parte derecha son las entidades que tendríamos que insertar en el universo. ¿El universo de qué está hecho? Esa es una de las primeras preguntas. Entonces, si uno da un telescopio, lo primero que observa son planetas, estrellas, galaxias, pero el universo estaba hecho de no solamente eso, es una cosa bastante complicada. Entonces, la cosmología de precisión, antes de esto, de estas observaciones, la cosmología era simplemente un tipo de cosa fantástica, o sea que no teníamos nada sólido con el que pudiéramos refutar nuestros modelos teóricos. Entonces, llegó en 1965 una observación muy interesante acerca de la radiación cósmica de fondo, la cual permea todo nuestro universo. Es una radiación que surgió alrededor de 300.000 a 400.000 años después de Big Bang, cuando la radiación se desacopló de las demás componentes del universo. Entonces, ese telescopio de Penzias y Willison, de hecho, ellos eran ingenieros, y le dieron un premio en nombre de física, estamos traumatizados por eso. Entonces, ellos lo descubrieron por un tipo de error, porque ellos estaban calibrando sus radiotelescopios, y sin querer encontraron una radiación que permeaba todo el universo a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. No importaba hacia dónde miraban o en qué momento de tiempo estaban, siempre observaban esa misma radiación. Ellos incluso tenían un problema de palomas, las palomas las mataban y tenían que limpiar las popos de las palomas. Y de todas maneras se veía esa radiación cósmica de fondo, pero los teóricos ya habían predicho esa radiación debido a que el universo estaba en expansión y nació de un Big Bang caliente. Pero esa radiación es perfectamente homogénea, y es otro, ¿puedo estar en cuenta el color verde? No solamente la galaxia de nuestro oro, pero es perfectamente homogénea, es otro, está aquí en este momento. Y es una fotografía del universo bebé. Si lo pudiéramos poner como un bebé, es alrededor de cuando uno es nacido. Es un bebé en un mes de nacido. Entonces tenemos la estructura de una primera fotografía de nuestro universo cuando estaba muy joven. Entonces eso llevó a conocer un poquito más acerca de esa radiación cósmica de fondo mediante telescopios un poco más complejos. Por ejemplo, el COVID, con el que se llamó el premio Nobel George Smoot, el COVID nos mostró que esa radiación cósmica de fondo no era tan homogénea isotropa, sino que tenía diferencias de temperatura. Pero esas diferencias de temperatura entre un punto y el otro eran de microgelmin, o sea, muy pequeñas, bastante pequeñas. Pero gracias a esas diferencias de temperatura fue que se formó la estructura completa de nuestro universo. O sea, toda la materia empezó a caer en esas diferencias de temperatura y gracias a ella estamos vivos. En 2013, el WMAP también fotografió y hizo una fotografía más precisa de nuestro universo en la cual vemos cada diferencia de temperatura. La galaxia cada vez nos está estorrando y cada vez lo hicimos mejor. Actualmente en el espacio tenemos el satélite Planck y tiene una fotografía muy precisa de nuestro universo, cómo se forma la estructura, cómo se forman las galaxias, los clústeres, todo de lo que estamos, todo de lo que en las galaxias y los planetas y los soles y nosotros estamos hechos. Y no solamente eso, tiene muchísima información interesante, por ejemplo, nosotros podemos saber gracias a esa radiación cósmica de fondo que nuestro universo es plano. Puede ser entre una pelotita, entre una silla de monta, o un plano. De hecho, nuestro universo es plano. Y también eso nos molesta mucho porque si el universo es plano significa que existe la exacta cantidad de materia y energía de tal manera que fuera así suavecito, suavecito. Y también tenemos un problema en entenderlo porque es tan, tan plano. Si nosotros lo descomponemos en algo que se llaman armónicos esféricos, que quizás ustedes ya conocen, al menos de ustedes, podemos descomponer esa radiación cósmica de fondo en armónicos esféricos y salen esos puntitos que ven ahí. Esos puntitos nos dicen de qué está hecho el universo. Los modelos teóricos que mejor se ajustan nos dicen que el universo es geométricamente plano, el primer pico. El segundo pico nos dice la cantidad de materia bariónica, o sea, nosotros, las galaxias, todo eso. ¿Ok? Y nos dice que es alrededor del 4% de materia. Y el otro pico nos habla acerca de una entidad que también no entendemos perfectamente hasta ahora, que le llaman materia oscura, y que es alrededor de un 26, un 27% del total del universo. ¿Ok? Entonces, si el universo tiene un 100% y la suma de la materia oscura y la materia ordinaria da alrededor de un 31, 32%, el otro 60 y tantos por ciento, 68% de dónde viene o qué es. ¿Ok? ¿Qué rayos es? No tenemos todavía muy claro, pero lo hemos como que observado. El primero, este problema también, este, de ese porcentaje que está faltando, es que nosotros pensábamos, cerca de 2000 pensábamos que cuando lanzábamos una pelota, obviamente la gravedad debería regresarla, o si la lanzábamos, iba a ir yéndose, si salía con una velocidad efectiva de escape, se podía ir yendo, pero cada vez más lento. Entonces, estábamos pensando en qué momento el universo se podría recolapsar, pero con observaciones del supernova hasta el tipo 1, algo cual es son estrellas en ganas blancas devorando a su hermanita, la devoraban, de tal manera que entraba en un colapso de tipo chandra seca y lanzaban energía, lo que llaman el supernova tipo 1A y nos dimos cuenta que el universo no se iba a recolapsar en un big crunch, sino que estamos acelerando. Entonces, de eso también, está muy claro. El universo actualmente está en una etapa de aceleración y las diferentes observaciones lo están corroborando. Esa etapa de aceleración debe estar atribuida a algo que llamamos energía oscura y esa energía oscura debería ser el faltante que nos está diciendo las observaciones de la radiación cósmica de fondo. Entonces, ya tenemos todos los ingredientes. Energía oscura, que no sabemos qué es, materia oscura, que no sabemos qué es, es materia radiónica, radiación y neutrinos. Es todo lo que va dentro de nuestras ecuaciones de campo de Einstein. Todo esto nos lo enseñó Peebles y mucha gente. Fueron los inducidos de la cosmología moderna. Ahí está, donde encontré una bebida de Dark Energy. Me imagino que esa es la solución de las ecuaciones. Entonces, tenemos alrededor del 96% de nuestro universo desconocido completamente. Entonces, nosotros, los de la cosmología, los astrónomos, nos encargamos de tratar de entender que es el 96% de nuestro universo. Entonces, si quiera acercarse, pues, sin duda. Entonces, aquí está el Peex, 68%, 68% de energía oscura, Dark Matter, 26.8% y todo lo otro, los Newtonianos, la red de general, 4.9% aproximadamente. El universo ha evolucionado durante 13.700 millones de años. Tenemos exactamente la fecha, lo podemos calcular gracias a las ecuaciones de campo de Einstein, gracias a lo que vemos y eso para mí es algo muy interesante, muy apasionante que podamos saber la edad de nuestro universo. Entonces, eso es lo que hemos durado durante todo este proceso y existen diferentes etapas las cuales, pues bueno, en otra charla, prácticamente. Entonces, le toca a Carlos. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Cuándo dices que es materia barriónica, materia oscura, energía oscura, biones o qué, hormonios? Neutrinos. Neutrinos. ¿Todos esos son entes que tienen la misma naturaleza? No. Porque los está sumando todos. Sí, pero, o sea, tú los puedes poner como un tensor de energía a un momento efectivo, pero suponemos que tienen presiones, tienen velocidades, tienen velocidades de preparación, entonces, sí, por supuesto, tú puedes suponer que ni siquiera tienen presiones, ni siquiera tienen densidad, ni siquiera cumplen las leyes básicas de la termodinámica, pero eso sería también algo un poquito complicado. Pero sí, suponemos que vienen como entidades muy parecidas que en algún punto deberían cumplir todas las leyes de la física estadística y todas las leyes de la termodinámica, aunque no sabemos quiénes son, pero suponemos que por lo menos deberían cumplir esas reglas. Continúo con la charla. Bueno, ya vimos un poco de las bases de la cosmología moderna, yo voy a hablar un poco del premio un poco de la historia que hay detrás del premio Nobel de Jenny es un canadiense desde el 35 de Winnipeg, Canadá, creo que ahí fueron las las orimilidades de invierno, me imagino, creo que mejor y se doctoró en la Universidad Princeton en 1962, su asesor fue Dick, fue con el que estuvo trabajando, ¿no? ¿no? fue y actualmente es profesor de mérito en Princeton, entonces una vez que empezó su doctorado se quedó todo el tiempo en Princeton, de hecho ocupa la cátedra de mérito de Albert T. Albert S. Albert S. estuvo trabajando precisamente en Princeton. Sus áreas de expertise son nucleosíntesis, materia oscura, radiación, cósmica fondo, información de estructura. Bueno, el premio Nobel de física de este año se dio por descubrimientos teóricos de la cosmología física, así le llamaron, antes era cosmología ahora le llaman cosmología física, se refiere a cosmología física porque ya tienen más, ya se utilizaron más herramientas matemáticas para predecir y modelar el universo, entonces este premio se dio o se da por exacto, los premios Nobel se dan por algo en específico, por un trabajo, un descubrimiento, en general están asociados a un artículo los que son en ciencias, este está relacionado con un artículo y realmente fue este el que está relacionado de Cosmic Black Variation, Black Body Variation, en donde interviene precisamente Dick, Pebbles, Rott y Wilkinson, entonces ¿por qué no se lo dieron a uno y no a los cuatro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿qué tiene que pasar? Bueno, resulta que Dick está muerto, Wilkinson también está muerto, pero Rott no está muerto, ¿por qué no se lo dieron a él? ¡Ah! Es que lo que hicieron fue de hecho estaba trabajando antes que Pebbles el universo, pero el premio fue por descubrimientos teóricos en cosmología física, lo atribuyen a ese artículo, pero sin embargo lo dan por la trayectoria, por la contribución a la nueva cosmología, la cosmología moderna, que no se lo dieron a la cosmología que no se lo dieron a la ¿sabió en 1965? Sí, ambos salieron en 1965, tenía tres años de haberse doctorado, ¿ustedes lo han hecho? ¡Ah! 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 Astrophysical Journal ¿sí? Ese es la el título lo corté en general aquí los autores vienen hasta el último y cuando se mandó ese es mayo 7 del 65 pero si van un poquito más abajo en la misma hoja precisamente está un artículo que se llama A Measurement of Excess Antenna Temperature at esa temperatura en la que sea de Penzias y Wilson exactamente cuatro días después el mismo resulta que este fue el premio Nobel en 1978 ¿sí? y realmente es exactamente del mismo trabajo ¿sí? entonces voy a contar la historia de estos dos artículos que están en la misma revista bueno nada más que enfatizar bueno ¿por qué? nada voy a comentar ¿por qué le dieron a Pebbles el Nobel? pues fue por la interpretación de los rastros de la relación de microondas y descubrir los procesos físicos que rigen el universo desde el Big Bang y nos ayudó a entender los secretos del universo también otra parte que mencionó Miguel también nos descubrió o bueno no prensa el micrófono no prensa el micrófono ¿quién? el micrófono sí hazle algo muy despacito que no lo sí entonces sabía que fue el que dio a conocer que el universo está compuesto por 5% de materia bariónica que es todo lo que puedo tocar y ver y solo el 95% no se nos queda entonces él fue el que interpretó los resultados para decir cómo era la cantidad de estructura de nuestro universo eso no lo hace en este artículo lo hace en otro artículo posterior precisamente en el mismo año ahorita voy a regresar y bueno hizo muchas otras contribuciones también una de las cosas que propuso fue el criterio de Oscar Pebbles Oscar Pebbles que es una relación entre la energía cinética y la energía total del sistema para hacer para ver cómo se forman las estrellas barradas uno de cada un tercio de las estrellas son barradas y el criterio para ver cuándo caen o no lo rige este criterio es donde tienes el centro y sus brazos están conectados por una galaxia perdón es una galaxia barrada donde sus brazos están juntos está en el centro o el luch y se pueden ver unos brazos o una barra que unen los brazos ¿y por qué no estás estrella? es que está hecha de estrellas ok bueno realmente todo eso todos los descubrimientos realmente están en otro artículo que es en noviembre 15 de 1965 es otro es otro número donde el autor es Pebbles y se llama Black Light Radiation Content of the Universe and Formation of Galaxies es un artículo completísimo de de cómo de que explica la relación del cuerpo negro de observar el contenido del universo para poder tener las observaciones que se tienen y los criterios para la formación de esas galaxias entonces en realidad debería haber sido por este el premio pero bueno fue por el pensar que lo ligan bueno vamos a hablar la historia detrás del noviembre o los nobles entonces bueno resulta que estaba en 1964 Wilkinson y Roll midieron el está midiendo el lectura del cosmic micro background radiation de la relación cósmica de forma y están haciendo unas pruebas ¿por qué? porque su asesor Dickie es el que había inventado la máquina o el radiómetro para medir precisamente la radiación entonces ellos son de Princeton eran estudiantes de Dickie y los puso a trabajar en esa parte teóricamente ya predecían que iba a haber alguna radiación pero no la habían podido medir entonces se mete Dickie se mete más en la parte teórica y Yamaná Fébel Fébel fue la que hizo toda la parte teórica nosotros eran como ingenieros y querían medir la radiación del Big Bang no sabían qué era la radiación cósmica cuando ellos querían medir remanentes de alguna radiación que viniera al Big Bang porque eso ya se había teorizado el Big Bang entonces querían si existía el Big Bang tenía que ver rastros de ahí y ¿qué era cómo era? eran rastros térmicos entonces en forma de radiación entonces bueno lo estaban midiendo y cuando lo estaban midiendo en el verano del están esperando resultados en el verano bueno en febrero del 45 pero pero apenas están construyendo un radiómetro lo suficientemente grande para poder medir cuando ah ¿qué pasó? bueno cuando bueno cuando les llamó cuando reciben una llamada de pencias para preguntar por cosas específicas del radiómetro y en ese momento se dieron cuenta de que alguien les estaba comiendo el madrador ¿sí? ellos ya estaban midiendo la radiación cósmica de fondo y tenían problemas bueno no sabían que estaban midiendo la radiación cósmica de fondo como dice Miguel estaban calibrando su su aparato porque querían ver cuál era la radiación que emitía Andrómeda en la galaxia y se dieron cuenta que al calibrar veían que tenían la misma radiación hacia donde quiera que veían entonces pues ahí se se espantaron ¿cuál es la siguiente? ahí entonces ya iban a publicar ya tenían resultados el equipo de Dick ya sabían que tenían resultados entonces se empezaron a desesperar ¿por qué? porque no querían ser segundos ¿sí? ya tenían el resultado prácticamente teórico ya tenían ya iban a empezar las mediciones pero les llevaban mucha mucha ventaja entonces Dick dijo pues ser segundos también es importante ¿por qué es importante? porque alguien hace un descubrimiento pero se necesita que alguien más lo corrobore ¿estamos de acuerdo? pero Princeton es Princeton y no se podía quedar atrás ¿sí? no querían ser segundos el orgullo era demasiado grande o es demasiado grande en esos pero aquí también entonces lo que hizo lo que acordó es en lugar de una mala pena o un buen trato le habló Dick a 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 entonces ya se ve que tenían resultados, era uno pero no sabían por qué entonces ahí fue donde se agarraron los otros entonces lo que acordaron fue anunciar que cada uno pusiera un error y estuviera en la misma en la misma revista el mismo volumen y uno iba simplemente a poner los resultados que habían medido y el otro iba a dar la interpretación teórica de los resultados y bueno, la interpretación fue como el remanente de la relación térmica del Big Bang y eso corroboró o le dio mucha fuerza al modelo Big Bang y descartaron muchos otros modelos entonces si a algún otro modelo iba bien se le acabaron las esperanzas en ese momento y todos y yo en el modelo Big Bang y de inflación ah, bueno, pensé si Wilson gana el primer Nobel de física en el 78 entonces la teoría Big Bang ya está aceptada por todos por vino por vino pero digamos que tan aceptada es en la comunidad ah, es sumamente es el modelo es el modelo predominante pero si hay otras teorías que no hay uno que otro bueno 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 eso fue la historia de cómo estuvo cómo se dio y al final bueno agarro esta parte que es Inside the story of the CMBR and the understanding of the universe to which it lead over the past 40 years is a magnificent example of scientific method toda la historia que involucró el descubrimiento de la relación cósmica de fondo y el entendimiento del universo es un magnífico ejemplo del método científico Messi como es esto es es sucio es sucio como es el crítico como realmente es entonces fue un relajo en cómo llegaron a eso pero sin embargo esto lo escribió Peter Rol que por cierto no le dio el doble él terminó de trabajar eso se abrió y dijo que mejor se iba a trabajar en internet entonces se dedicó ahí a administrar redes y bueno al final si le dieron al gym para la raza si le dieron el premio Nobel de 2019 por el mismo efecto entonces en realidad hay varios premios Nobel que se llaman exactamente por el mismo fenómeno uno fue por descubrirlo otro fue por interpretarlo y otro fue por perfeccionarlo este bueno esta es mi mi intervención entonces continuamos con el doctor Miguel con las perspectivas de oye profe ¿y por qué te agarran tanto el tercero? a ¿quién? a él yo creo que no tiene nadie me formó el gran de hecho no es el mejor candidato para ganarse el doble fue por la trayectoria ¿cuándo? porque por ejemplo el año bueno que salió la foto del abogado ¿por qué no se lo dieron a él? que salió en abril y los nobres son de entretene y también por eso a la suelta este chavo murió ante la paz probablemente por eso si no es muy mediático por esto ¿quién? la niña esta ¿cómo se llama? la que sale en los nombres bueno ¿por qué se doy una solita? bueno muchas veces en general el terminal se da al descubrimiento científico del año anterior más relevante esto fue en 1965 pero tienes que validarlo o sea tú no puedes darlo al primero y después darte cuenta que falció números o cosas así ya cuando hay muchas pruebas contundentes y ya todos están de acuerdo y ya se lo votan así es bueno lo tengo con el aspecto bueno yo voy a terminar esta charla con lo que es el futuro de la cosmología y pues bueno el futuro de la cosmología es muy prometedora obviamente tenemos algo ya que nos ayuda mucho que es la cosmología teórica que es bastante importante bastante fundamental para nosotros el futuro de la cosmología viene por ejemplo con los nuevos telescopios como DESI el cual ya va a observar unas 30 mil millones de galaxias y cuasa de su universo y tiene alrededor de 5 mil robots de posicionamiento para poder mapear cada una de las diferentes galaxias que va a estar observando ese telescopio muchos de los grupos mexicanos están dentro de ese experimento nosotros nos logramos colar del ladito porque el experimento cuesta alrededor de 500 mil pesos por persona entonces para que entren al experimento son 500 mil pesos entonces no es fácil pero bueno nosotros nos colamos un poco al experimento DESI es uno de los experimentos más importantes para lo que es el entendimiento de la llamada energía oscura entonces nos va a dar con precisión la ecuación de estado de la energía oscura dónde empezó qué es entonces son los experimentos que van a estar ahorita en este momento el otro es Euclid es una competencia por ejemplo al telescopio espacial Hubble ese va a ser lanzado en el 2022 aproximadamente va a fotografiar alrededor de 10 mil millones de fuentes de galaxias de cuásares de mucho de cosas y va también nos va a dar un poco más del entendimiento igual de lo que es la energía oscura e incluso de lo que es la materia oscura este es el aparato donde ya está en construcción ya está casi listo nada más falta subirlo al aparato que creo que es el Sobjobs el Corete el Sobjobs los rusos pero cómo miden algo que no saben que es indirectamente la materia oscura o sea que no tiene interacción en manera indirecta exactamente es que hay unos unas cosas que se llaman entes gravitacionales aunque exista por ejemplo tienes una masa pero una masa con un tipo fantástico que no sabes que está ahí pero es que genera masa entonces si tiene masa curva el espacio-tiempo cuando pasa un rayo de luz ese rayo de luz va a sentir la curvatura del espacio-tiempo y se va a hacer con un tipo de lente se va a hacer con un tipo de lente porque siente la curvatura aunque ese objeto tú no lo ves de manera directa pero vas a ver lo que provoca debido a que curva el espacio-tiempo por ejemplo por fuentes luminosas de luz entonces nosotros hemos descubierto mucha materia oscura en el universo gracias a esos efectos de lente gravitacionales entonces la única manera interaccional es gravitacionalmente creemos que sí hasta ahorita en este momento creemos que sí si la materia oscura está asociada a una partícula fundamental debería tener algún tipo de interacción de otra manera que hasta el momento no la hemos detectado estamos buscando en este momento por ejemplo hay observatorios en los cuales cuando llega una partícula de materia oscura ese observatorio interactúa con el medio y produce un decaimiento por ejemplo de fotones de tipo Bremstrang los fotodetectores lo reciben y nosotros podríamos deducir de la masa de que está hecho su spin entonces hasta este momento no la hemos visto de manera directa de manera indirecta solamente sabemos de su existencia de la materia de la historia pero es parte fundamental porque si no la agregamos dentro de nuestros modelos cosmológicos no se forma la estructura que observamos entonces es como un ingrediente fundamental sin ella no tenemos nada en el medio de la zona nada absolutamente nada tenemos actualmente a LIGO LIGO está midiendo lo que son las ondas gravitacionales una de las que nos sirven como cosmólogos no tanto son los colapsos de agujeros negros sino los colapsos de estrellas de mentrones porque además de que lanzan una onda gravitacional lanzan una onda de radiación electromagnética producen una cantidad de oro dentro de su estructura o sea por ejemplo cuando explotan sacan alrededor de la masa de la tierra de oro entonces si llegamos ahí pero si colapsan y además el platino también entonces fue la primera vez que supimos de donde vienen nuestros amigos de compromiso de las estrellas de neutrones y como les digo sacan ondas electromagnéticas y también sacan ondas gravitacionales y podemos medir su distancia y gracias a ellas podemos hacer cosmología hasta el momento nada más tenemos una pero esperamos tener muchísimas de ellas y con ello abrir la nueva la nueva área que estamos trabajando también que se llama sirenas cósmicas para poder intentar la evolución del universo entonces va a ser muy importante este tipo de observatorios y finalmente lo que es la inteligencia artificial tenemos lo que llaman las redes neuronales por supuesto en este momento los observatorios están dando petabytes de datos entonces ni siquiera Tepito tiene tantos cantidad de discos duros entonces ya está superando lo que es el procesamiento humano ya nos perdemos en tantos datos entonces necesitamos de la inteligencia artificial para que los procesen ya los humanos estamos quedando relegados pero si de hecho nosotros muchos de nosotros nos encargamos en lo que son las redes neuronales simplemente son hacer procesos de como de prueba y error y si hacen un error lo castigas a la vez y si hace algo bien pues le das como un beneficio y entonces eso se va haciendo como como combinatorio y actual y lo podemos por ejemplo tratar para un modelo cosmológico en particular con miles de millones y millones de datos y entonces estamos trabajando con este programa de redes neuronales y también esto es el futuro de la cosmología y pues bueno eso sería todo muchas gracias si tienen preguntas háganos por favor ¿por qué? ¿por qué? lo puso estrellas porque dijo que no 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 acepta la teoría de el IPAN no sé todavía algo más denso que uno es que tienes algo más denso que uno que implica inflación y otras cosas que yo no pienso que esa inflación se le hace un álbum que vaya en menos de un segundo vaya de un grano menor que un grano de sal a la mitad del universo en menos de un segundo y que se expanda y de repente se pare después ya sigue así se me hace muy absurdo esa es una y cosas más densas que un nuevo cabrano negro pues ¿qué? entonces hay cositas que todavía no puede estar equivocada pero el chiste es pensar diferente ¿o puede estar en la razón? ¿o puede estar ¿hay una otra pregunta? ¿me encanta? ¿tú? ¿existe un modelo de los alternos que la antena sí tiene el uso de materias fuera? sí tornomóvil por ejemplo tornomóvil puedes agarrar dos caminos puedes suponer que existe la materia oscura como un fluido perfecto con un tensión en ese momento asociado y que se ha conformado con una partícula que no conocemos o puedes elegir que la teoría no te gusta pero bueno son dos caminos de hecho creo que tiene otra o tiene una teoría que puede descartar precisamente para describir la rotación de galaxias sin la necesidad de materia oscura pero vaya más exitosa entonces la escondió ahí bajo el papel pero sí tiene más ¿más preguntas? y por ejemplo para la materia oscura como digamos no hay así por lo menos a una ¿cómo se llama? sospechas de cuándo o sea para saber cuándo podríamos saber qué es la energía y la materia oscura no se sabe en la materia oscura ya los experimentos están sobre la energía oscura como el Higgs por ejemplo el Higgs apareció en 2002 entonces la materia oscura yo no puedo casi les puedo prestar un café a todos dentro de 10 años ya sabemos qué es y la energía oscura no ¿cuánto puede ser? un café ¿un café? un café un café un café un café pero la la energía oscura sí está capaz sí pero ok bueno sí hay muchas diferencias entre los propios de la materia la materia oscura es algo que pues todos conocemos que nosotros somos bueno desde la primaria sabemos que nos atrae nos caemos hacia el suelo entonces eso es que la verdad la verdad es atractiva así es lo que sabemos y lo que hemos visto en el universo la energía oscura es totalmente distinta es repulsiva entonces eso nos saca de onda o sea es algo que está empujando en contra entonces no sabemos qué es pero sí hay que ocurrir es un premio Nobel para ustedes si saben que está ¿cuál otra pregunta tiene? bueno en parte era eso que fuera de decir pero en sí en sí en este contexto cosmológico ¿qué se refiere? pues en sí oscuros o sea hay cosas oscuros como la energía oscura son dos malísimos para poner nombres pero es una forma de energía chanita o energía oscura o sea lo oscuro significa para nosotros que no podemos detectarlo de manera directa con las otras interacciones la electro débil y la fuerte no las podemos detectar con esas interacciones que controlamos bastante bien con la mecánica cuántica y las sabemos tratar solamente las podemos detectar de manera gravitacional entonces por eso lo llamamos oscuro porque pues no podemos no podemos trabajarlos en este campo hasta ahorita no ni el electro magnético ni el débil ni el fuerte parece que no tiene interacciones con la gravitación y también es oscuro porque no lo asocias a algo en particular no sabemos a qué asociarlo entonces simplemente es oscuro le puedes poner constante cosmológica le puedes poner quinta de ciencia lo que sea en lugar en lugar de ir y hablar de por qué es algo lo que lo relacionas con lo que te expande el universo y lo que hace que rote más rápido que no lo hemos visto es materia escura ¿cuál es el efecto? más preguntas yo tengo otra y los otros los tipos que están ahí ¿dónde están? ah ya ¿qué es lo así? Mario ah bueno ellos descubrieron planetas fuera del sistema solar que descubrieron Júpiter y fueron gracias bueno hicieron un proceso que le llaman como ocultamiento solar que pasa el planeta nosotros vemos la estrella entonces la estrella tiene una luminosidad entonces cuando pasa el planeta pues se opaca entonces se baja la cantidad de luminosidad de la estrella pero eso es extremadamente complicado porque imagínense el planetita comparado con la estrellota entonces cuando pasa el planetita se opaca poquito entonces hay una baja de luminosidad entonces ellos hicieron un cromoto como una cosa así que hacía esos análisis con un telescopio pero alrededor de unos 400 sistemas solares buscaba entonces apuntaba 400 estrellas y buscaba esa disminución de la luminosidad de la estrella Mádruca y entonces con ello descubrió dos Júpiter dos Júpiter bueno como nuestro compañero planetario Júpiter descubrió dos de ellos entonces inició lo que es lo que es la carrera de buscar planetas actualmente tenemos alrededor de 4 mil y muchos de ellos son candidatos a planetas de tipo tierra y uno de muchos de ellos de hecho actualmente con nuevos telescopios se detectó vapor de agua entonces pues está super chido pero la relación con con perros no o sea malo como que el premio nobel es por el entendimiento de nuestro universo entonces pero son con perros entonces el cuerpo artíle y el paz bueno más preguntas chicos relacionado con la fotografía de los 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 cuando se lleva a cabo el proceso de selección de los que le otorgaran el premio Nobel a quien se le otorgaría a los líderes normalmente se le otorga al líder del proyecto entonces me parece que está en el MIT aunque nosotros somos participantes con el telescopio de Cielo la Negra pero en realidad solamente seríamos como las instituciones participantes solo se lo cuentan las otras personas o instituciones entonces en este caso se lo harán al que el día de hoy seguramente el próximo año va a ser de otro café bueno más preguntas chicos bueno usted con ese experimento podría saber más de la energía oscura como de que el espacio tiempo se forma entonces la luz se forma también pero ustedes ¿cómo interpretan eso? es que no es que el experimento se acerca de la energía oscura entonces cuando tenemos más galaxias podemos ver más galaxias podemos ver cómo cambia el universo conforme pasa el tiempo entonces por ejemplo tienes una galaxia otra galaxia entonces la fotografía es un momento del universo y luego ves otra galaxia otra galaxia y ves cómo cambia esa tasa de expansión entonces al saber esa tasa de expansión está relacionada con una teoría fundamental que por ejemplo es la ecuación de Friedman de Metro Wilson-Walker con una métrica y está asociada a la ecuación de Friedman que a su vez está asociado a las características de lo que es la energía oscura entonces tú agarras estas observaciones las pegas a esa ecuación de Friedman y automáticamente te va a decir qué características tiene que tener la densidad de la energía oscura la ecuación de estado de la energía oscura incluso su distribución de la energía oscura entonces es como un input agarras algo lo metes en tus ecuaciones y automáticamente te dice quién va a ser o cómo va a ser esa ecuación ¿más preguntas? ¿son números gravitacionales ya más asistibles o sigues siendo algo de compleja y complicado? no, de hecho ya es así como cada rato estamos detectando algunas gravitaciones yo creo que ya llevamos como 24 o sea ya están así super ya es una boda o sea incluso ya está el CAGRA está CAGRA que está en la India y hay otro que es un japonés y están también ya están casi listos para detectar ondas granitacionales entonces ya es una ciencia que ya se está desarrollando y ustedes pueden participar en ello más preguntas ¿no? bueno sí yo otro respecto a la parte en que mencionó que la materia escolar podría estar relacionada con partículas entonces actualmente ya hay detectores mucho más mucho más no encontrar ninguna hay muchísimos de ustedes por ejemplo cuando estaba buscando el HIPS estaba Fermilor y Fermilor lo que hizo fue acotar la región de confidencia de mamá sobre el HIPS entonces fue acotando 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 y luego llegó LIGO LIGO LHC entonces pues lo cerró esa región de confidencia y cómo controla la partícula de la hijita entonces ahorita se está haciendo eso están comprimiendo la región de confidencia de la masa de la partícula de la materia oscura y de hecho casi están sobre de ella digamos el próximo experimento va a obtener pero detectan de manera directa la partícula porque por ejemplo con el HIPS como su desintegración es casi inmediata entonces detectaban los productos de su decremento digamos nosotros también porque la interacción viene de una partícula de materia oscura de cualquier parte del centro de la galaxia por ejemplo interacciona con un material por ejemplo un material relativo que decaiga entonces al tener su sección eficaz de dispersión salen los componentes digamos o sea se mueren no la detectaron directo sino también los componentes que salen y entonces llegan a los fotodetectores y podemos hacer un trazado entonces sabemos de quién fue el causante que hizo esa interacción y cuál es la sección eficaz de dispersión entonces reciben la lista y se van a tener ahora sí más que un segundo no bueno si no hay más preguntas les agradecemos nuevamente a los doctores gracias 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 Gracias.